Todo el mundo conoce a Guillermo, es uno de los nuestros, me gusta, ¿no? Es alguien apasionado, cinéfilo. Tu eres un crítico, ¿verdad? Tú perdiste a ti mismo, perdiste a mí y perdiste a tu hijo. Lo siento Guillermo, pero no puedo decirte que tú. ¿Qué? ¿No te reconozco? ¿Quién eres? ¿Estás mierda? No saben nada sobre la arte. ¿Sabes algo? No lo necesito. No puedes ir a cualquier parte de ti la niña. No necesito ver más tu cara. Un momento traje tres options, Guillermo.